de Meghan Markle, admite que usó drogas. Nos llegan informes que Thomas Markle confesó que consumió drogas para soportar la presión de Hollywood por criar a un adolescente. En otro orden de ideas, la televisión británica acordó no contratar a los familiares de Meghan en los realities que se producen en ese país. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical.